Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy soy cual piedra betuta por el tiempo carcomida. Yo me voy con ella por la madrugada, yo me voy con ella por la madrugada. Hoy voy con la morena bella, extraño mucho los días de mi hermosa juventud, lleno de dicha y salud, de esperanza y de alegría. Hasta la fisonomía por los años ha cambiado, la diversión se ha quedado muy lejos de donde estoy y para más polvo soy por el joven despreciado. Otro chilicano por aquí, Tony. ¡Cámonos, mi amigo! ¡Cámonos, mi amigo! ¡Cámonos, mi amigo! ¡Cámonos, mi amigo! Hoy mis brazos confundidos por los tiempos ya remotos, están frígidos y rotos como clavelas caídos. Mis ojos envejecidos ya no ven con claridad, ya no soy en realidad aquella imagen dorada. Hoy soy antorcha apagada en la inmensa oscuridad. octra y señor влиpado en la inmensa oscuridad. Sir, entre los cuatro y cinco disseminos son frígidos,nocentr gr將, y de al mismo punto bajo cuidad. Hoy hay frígidos de sus principios interesados para llegar y orientar alaan... Yo no puedo caminar, voy rápidamente por mi seguida fuerte dolor Apoderarse de mí, porque de llegar aquí, si es tan joven es mejor Vamos viendo No se preocupen Kiko, que los jóvenes también se ponen viejos Háganle coquillas Ahí tenemos a Dorindín, que cree que el mundo todo es él De aquí a unos 20 años está viejo ya Echos de la tradición Siento en mi pecho un vacío, profundo cual océano Estoy del mundo lejano Como si ya no existiera Porque la vida ligera me ha convertido en anciano ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito, pues! ¡Yá, ay! ¡Yá, ay! ¡Yá! 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 ¡Ya va! ¡Yá, ay! ¡Yá! ¡Ya va! Ay, 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 marela Yo me voy con ella Por la madrugada Yo me voy con ella Oiga la morena bella Al tocar mi rostro siento La piel dura y arrugada Esta ha sido maltratada Por el envejecimiento Y un profundo sufrimiento Que me hace parecer A mi esperanza es saber Que un sabio de mente fina Descubra una medicina Para rejuvenecer Están moviendo, compañeros ¡Vamos, Sevalio! ¡Vamos, Sevalio! Oiga, sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más Porque le duele su queja Y toda la culpa la tienes tú Y no deja que se muera Toda la culpa la tienes tú Y no deja que se muera Yo me siento confundido Es por culpa de la edad Sabe hoy la sociedad Que mis años ya he vivido O sea que yo estoy perdido Tan solamente me quejo Ya yo no oigo consejos Ya yo perdí los primores Y le digo a los señores ¡Qué triste es llegar a viejo!